La Comisión Nacional a nivel federal exige una cosa, en Guanajuato hace todo lo necesario para que no se den esas condiciones. El próximo miércoles habrá una reunión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde se va a ir a la Ley de Seguridad para que se complemente de una vez el paso del fiscal carnal con nueve años, que en este caso será San Maripa, en donde se dará un base automático, haciendo exactamente lo que están criticando a nivel federal. Creo que esto es algo que no se vale pedir a una gente que haga una cosa cuando tú no la haces. Entonces, la postura del Grupo Parlamentario del PIB siempre ha sido muy clara. No al fiscal carnal, o si es así, vamos a condicionarlo. No tanto tiempo, no a nueve años, una parte nada más, porque la situación que vive Guanajuato, pues no es ajena a lo que pasa a nivel nacional. Entonces, ¿por qué allá piden una cosa y aquí hacen lo contrario? Pero al final el PRI tiene autoridad para mencionarlo, digo, porque a nivel federal el PRI apoyó a Morena justamente para que eligiera al fiscal. para otra cosa. O sea, el PRI apoyó la creación de la Guardia Nacional porque el PRI es el primer interesado en que se llegue al fondo del atranje al guachicolero y en contra del coche. ¿Y en el caso del fiscal aquí a nivel local, su voto sería en contra o...? Bueno, ni siquiera, en contra, simple y sencillamente el gobernador no lo presentó en la Cámara. Dijo que simplemente él ya había contestado en la legislatura pasada y el legislador siguió y no fue presentado a la Cámara diciendo que él ya había tomado promesa y que nunca había sido discutido de la Cámara. ¿Y en el periodo ustedes van a suponer que sean seis años, nueve años...? Es que están por la ley son nueve años, no lo podemos cambiar. La Acción Nacional tiene la mayoría y entonces nosotros, a pesar de que hemos puesto nuestra postura muy clara de estar en contra de esta circunstancia, la Acción Nacional simple y sencillamente utiliza su maquinaria, su mayoría, para imponer esta situación. ¿Entonces la iniciativa que ustedes propusieron en lo local se desechó? Simplemente no fue tomado en cuenta. Y como ya lo hemos mencionado y tenemos mucho tiempo diciéndolo, porque, bueno, ya tiene mucho tiempo, inclusive desde antes de que Miguel Márquez quería ya, inclusive, desde ese tiempo ya meter al fiscal general, al licenciado Samarripa, lo hemos venido diciendo desde entonces. No estemos en contra de la persona ni dudamos de su capacidad, por un lado. Por otro, pues bueno, hay que ver cómo está el Estado en general en la posición de violencia como para poderle responsabilizar. Pero lo más importante es, en ningún lugar del mundo que yo sepa, ni en la historia, había un procurador que dure 18 años en su cargo. Eso no es ni sano, ni es lo bueno, ni es lo ideal de que una persona, una sola persona, tenga 18 años en sus manos, la procuración de la justicia, en ningún país del mundo es sano. Entonces yo creo que aquí no sabemos el por qué la fracción panista y el gobierno panista está empecinado en que se dé la llegada del fiscal Carnáculo. ¿A qué le atribuyen esta necedad o intención de mantenerlo durante este tiempo? Pues no queremos pensar mal, pero puede ser para que le cuide las espaldas más. Pero bien, yo creo que el presidente tiene muchas razones de decir que no estamos en contra de la persona ni estamos calificándolo. En este momento lo que queremos es un Estado de derecho en donde todas las fuerzas que existen en el Congreso sean escuchadas, tanto el BR, como el PRD, como Morena y el PRI. Hemos exigido que se nos dé la oportunidad de valorar si es el más adecuado, pues adelante. Pero si es otra persona, también. O sea, no debemos simplemente imponer a una persona sin que haya la posibilidad de un diálogo parlamentario y ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque la gente se entere, ¿no? Conocer su plan de trabajo, en qué conciencia, en qué va a hacer, a qué se compromete. Nada, no somos nada.